¿Sabes qué puede hacer un agente en turismo y agencias de viaje? Desempeña labores comerciales y operativas para empresas del sector turismo como aerolíneas, hoteles, rentadora de autos y oficinas de representación turística. Conoce a fondo las actividades en los diferentes destinos, elaborando planes y paquetes turísticos nacionales e internacionales. Utiliza sus conocimientos en las normas turísticas vigentes para generar empresas de turismo como agente independiente. Estudia agente en turismo y agencias de viaje en la Corporación Educativa Indoamericana. Inscríbete ya, 432-4350, www.indoamericano.edu.co Síguenos en nuestras redes sociales. Tu carrera en la aviación comienza aquí.